Saludos mi gente, esto es Infinity, Fran Loren en la casa Gracias por estar con nosotros Una vez más, bendiciones para Cada uno de ustedes, mi gente no se olvide Comentar, darle like a esto, suscribirse Oye, vamos a estar racionando A George con fuerza rígida Razones Este tema ya había salido Pero ahora viene con Video, así que Tuve que hacerlo, vamos allá Vamos a darle de uno Oye, esto tiene look Como de película, la imagen La calidad, se ve increíble Oye, mi gente, recuérdese Aquí el corillo de fuerza rígida George Oye, esta es la primera vez que lo había Escuchado, de verdad, no había escuchado Este muchacho anteriormente No sé si alguno de ustedes tiene Información que sea Valiosa Aquí para todos nosotros Que pueda compartir Y la tiene en la caja de los comentarios Vamos a seguir Uy, qué maléuro Oye, qué dura ahí la guitarra Como entran El video se ve Tipo película Como estaba diciendo de ahí Esto promete De verdad Alta calidad Que exagerado ese intro De verdad Que si me gusta Como yo digo Cuando ponen a llorar la guitarra Eso suena exagerado Oye, mi gente Voy a estar dando pausa Porque si no me entra El copyright Y ya pues con el copyright Pues es imposible Pues compartir esto Con ustedes Así que Entiendan el proceso Oye, entonces ¿Es George disfrazado ahí? ¿O cómo es el flow de este chamaco? Salvaje Me va gustando Como están trayendo el video El concepto del video Y la letra de esta canción Está exagerada De verdad que sí Es pura Lo que se vive En la mafia Como el estilo de vida Que se está dando Este tema está durísimo Oye, me gusta la actuación De ahí Pues se ha reído De verdad que sí Como se presenta Esa cara ahí Y se ve Bien loco De verdad que sí Me gusta Oye, algo de George Me encanta su voz De verdad que sí Tiene como Un metal de voz Único Yo diría De verdad que sí Se escucha Tiene su propio flow Diría un borico No cuentes Que prendimos los flores Porque tus amigas Van a envidiarte Aquí viene el coro Aquí viene el coro Pero este Me gusta este tema De verdad que sí Yo no sé Quién fue El que hizo La composición Del tema Pero el tema Está exagerado Las putas lavadas Como me encanta Lo que hace la fama Y ahí te estoy diciendo Esto es Pura calle Aquí Todo su esplendor Me gusta la vida buena Se visten bien Quieren janguear bien Darse a todos los lujos Yo creo que A muchos de nosotros Esas son las cosas Que uno Aspira en la vida Otros de nosotros Aspira a otras cosas Pero brother Los deseos carnales Están ahí Está duro Está duro Me gusta Como está trayendo La película Fuerza regida Con George En este tema Todo es una movie Todo es una movie Esta gente Hace Música A su forma Yo diría De verdad Porque Fuerza regida Tiene su propio movimiento Ya de verdad Y últimamente Han adoptado Gastarle un poco más En lo que es urbano Y me gusta también Brother De verdad que sí Porque le da Está dando otro toque A su música Pero ahí está volviendo Lo que son los corridos A volar Vamos a volar Vamos a volar Los edificios Vamos para allá Vamos para allá Vamos a hacer la vuelta Está bien loco Está bien loco Este tema Me gusta Son a los corridores Pisteando a la verga Ores Esto es puro vocablo mexicano Yo soy puro boricua Cuartorriqueño Así que bueno Disfrutándome la música De los mexicanos Está duro No me gusta Está exagerado La maña es como la mafia ¿Verdad? Está bien explícita Esta letra ¿Verdad que sí? Me interesa saber Ahí en sus comentarios ¿Qué opinas Sobre este video? ¿Qué le parece El performance De George Y Fuerza Rígida? Para mí Esto es un temazo ¿Verdad que sí? Esto va a personarnos No te preocupes Que aquí no hay falla Esto es una movie completa Para mí De verdad que sí Me gustó la película Que trajeron esta gente De verdad Me impresionó El George De verdad No me había fijado Bastante En su voz De verdad Y Tiene una voz Bastante peculiar Este chamaco De verdad Que para mí Tiene bastante talento Y Espera mucho Oye mi gente No se olvide comentar Dale like a esto Suscribirse Esto es SonFinity Hasta la próxima Gracias Oye mi gente Si De verdad No se olvide comentar